Se cae la alegría, se cae el corte de nuestras voces ¿Cómo volver a empezar? ¿Cómo volver a soñar? Es equilibrio, por estar él, es equilibrio Es equilibrio, por estar él, es equilibrio Se cae la alegría, se cae el corte de nuestras voces ¿Cómo volver a empezar? ¿Cómo volver a soñar? Es equilibrio, por estar él, es equilibrio ¿Cómo volver a soñar? ¿Cómo volver a soñar? ¿Cómo volver a soñar? Gracias.